Vamos a hablar ahora del crecimiento de créditos para el sector privado. ¿Cómo te va Raúl de la Torre? Con dos lugares específicos a la cabeza, los autos y los electrodomésticos. Sin ninguna duda. Son los sectores que más han traccionado en estos primeros meses del año 2011 para alcanzar un nivel récord de créditos del sistema financiero del sector privado. Fíjate vos que al mes de marzo el stock de créditos que estaban otorgados a ese momento era de 173 mil millones de pesos. Es una cifra que obviamente no tiene precedentes, pero además el crecimiento que está teniendo. Ahora lo vamos a ver en un cuadro que hemos preparado justamente. Ahí tenés la evolución de los tres primeros meses del año. El mes de enero ya con una diferencia entre el año pasado y el actual de 120 mil a 166 mil. Esta tendencia se mantiene en el mes de febrero y finalmente en el mes de marzo. Tenés ahí ese crecimiento de marzo del año pasado a marzo de este año del 41,6% que aparece ahí indicado en color verde. Una evolución que además está indicando que mes a mes va subiendo la cantidad de créditos y que entre diciembre de 2010 y marzo del 2011 el crecimiento fue de 11.300 millones de pesos. Esto sí, son créditos nuevos, lo que te estoy diciendo ahora. O inclusive el aumento neto. Acá es donde se concentra lo que vos justamente indicabas. ¿A dónde está dedicado este crédito? Fundamentalmente lo que es crédito prendario, que es crédito para compra de automóviles. La suba que corresponde a este sector está en el orden de los 2.500 millones de dólares. Y los créditos personales, fundamentalmente para compra de electrodomésticos, por más de 3.000 millones de pesos. Estas son las cifras que están marcando. Que por un lado hay un muy fuerte ayuda crediticia para la compra de bienes, lo cual es un buen sostén para el crecimiento de la economía. Pero por otro lado también está marcando que el crédito para el consumo se está llevando la gran parte de la torta. Y los autos es lo más llamativo. Desde el mes de enero lo estamos viendo, ¿no? Cómo fueron subiendo las ventas y los patentamientos. Exactamente. Quizá la falencia esté en que no hay tanto crédito para la inversión productiva. Que obviamente es el otro costado que preocupa en la economía cuando el crédito es únicamente para el consumo. Pero evidentemente estamos en una economía muy sostenida en la atracción que tiene el consumo sobre el resto de los sectores. Gracias, Raúl.